Con el lema, come pescado y súmate al kilo de salud por año, empresarios pesqueros lanzaron su campaña de promoción del consumo de pescado. Esto con el objetivo de superar el consumo anual, que en Chile alcanza a los 7 kilos per cápita, contra los 50 kilos que se consumen en Japón, comparación posible por ser países de amplio sector marítimo. El Juliel está mostrando una mejoría, la merluza, acabamos de certificar los crustáceos. Yo creo que las pesquerías van en buen camino. Y esta campaña, en el fondo, apuesta a que la población pueda aumentar el consumo de productos del mar, sobre todo con productos de fácil acceso para la población. Eso es un tema no menor e importante. Un chef profesional es el encargado de dar a conocer las opciones que ofrecen los productos marinos. Queremos que se sumen a un kilo más de pescado por año, sí, ojalá 10, 20, lo que sea, y poder mostrar que hay productos que estaban casi en el olvido, como en este caso la anchoveta, en donde la vamos a trabajar con un cauceo, también como un sándwich, estamos trabajando el bonito, también vamos a trabajar el jurel, voy a hacer una hamburguesa de jurel, que generalmente la gente lo tenía como un poco olvidado. Entonces, con esos subproductos, la gente pueda comenzar a consumir pescado nuevamente. La campaña abarca todo el país, de Arica a Punta Arenas. Nosotros tenemos que identificar un producto de la zona. La anchoveta es un producto gourmet y puede ser un producto social, porque tiene un precio muy accesible. Nosotros a partir de marzo vamos a poner a disposición del público los tarros de anchoveta, que el medio kilo va a costar 900 pesos, o sea, desde el punto de vista social podemos alimentar a una familia. Y por otro lado, tenemos anchoveta que es un poquito más gourmet, que viene en cuarto club, en un tarro, que también podemos hacer sándwich, hamburguesa, muy versátil. La región estaría registrando una disminución de captura por falta de especies en el litoral iquiqueño. En el norte hemos estado pasando una crisis muy fuerte por la corriente del niño. Las pescas este año han bajado a un 30% de un año normal, pero eso no impide que estemos mirando con más largo plazo la importancia de incorporar en la dieta de todos los chilenos y aumentar el consumo de pescado en nuestra dieta. Y ese es el compromiso que tiene Zona Pesca, Asimnol y todas las empresas pesqueras y también los pescadores artesanales. En Chile en general, como decíamos, la gente no consume muchos recursos marinos, sobre todo el pescado. Entonces esto es bueno para incentivar que las personas puedan consumir el pescado. ¿Cómo se ve la producción de pescado en esta temporada? Mire, ahora con el tema climático, la corriente del niño ha estado un poco disminuyendo y usted sabe que la suele explotación también ha ido un poco disminuyendo los recursos, pero esperamos que esto se mejore. Empresas se están incursionando en la venta directa al público. Nosotros queremos cooperar con el consumo de pescado en la comunidad chilena, de ello que nosotros consumimos a nivel nacional 7 kilos a año. Y hay países como Japón que consumen 50 kilos. Nosotros tenemos que aumentar, somos un país costero y el objetivo de este emporio justamente es poner productos de muy buena calidad al alcance de toda la comunidad. Una de las alternativas regionales es promover el consumo de jurel, sardina, anchoveta, jibia, incluso algunas algas, creando el hábito de incorporarlas a la dieta familiar.